Todo está listo Todo está listo para iniciar Bienvenidos a disfrutar de una buena rumba Con ustedes, el DJ encargado de hacerte vivir al máximo El DJ encargado de hacerte vivir al máximo Prepárate, prepárate, porque esto comienza ahora Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Y anoche te miraron con el patrillista de fiebre amarilla Y anoche te miraron con el cantante de la San Vicente Mentirosas, mentirosas, mentirosas Todas las mujeres son mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas Y también me contaron que te vieron por Anamela Plemis Bailando con los cantantes de fiebre amarilla Plemis Decías que me amabas, decías que me amabas solamente a mí Decías me adorabas, decías me adorabas solamente a mí Y anoche te miraron con Chanda Orellana y su grupo Pimienta Y anoche te miraron con el guitarrista de la banda Lacer Mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas 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 Todas las mujeres son mentirosas Y con pantalas Todas las mujeres son mentirosas Pura mamita En el estreno DJ DJ Música 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 Aún yo no sé quién es Tú debes saber en mis pies La siente como las fracas Da la flauta del embriague Para perderla después Ay, no quiero hablar de este tema Pero es mi mayor problema Ella está siempre botada A toda plana de la mañana En el diario de mis penas Ah, me da pena Mi condena Ah, se va fuera Mi condena Me da pena Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Escucho cuando hablo yo Mis ojos dicen que no Y luego me contradicen Tengo placer para ser Y un día se ruborice Ay, estoy aquí detrás los veinte Pero ella probablemente Estaba para jugar Novedad Trastornar Tu música no vi miente Ah, se va fuera Mi condena Ah, me da pena Se va fuera Me da pena Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo Mi chica de humo No son tamales Son garrobos No No son garrobos Huevos fritos No, no, no Es lo que te gusta 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 A mí me gusta A mí me gustan las pupusas Y no mi salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas O de chicharrón Y a todos los guanacos nos gustan las pupusas Ahí en los planes de redero ¡Gósala, Dios mío! ¡Sí, sí, 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 sí! Cuando las busco me gustan calipitas Y siempre será el plato predilecto O de cualquier parte de América Central Si tú las buscas las puedes saborear Son pasteles Son pasteles, no No son pasteles Son tamales, no No son tamales Son garrobos, no No son garrobos Huevos fritos, no, no, no Es lo que te gusta 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 A mí me gustan las pupusas Pido mi salsa de tomate A mí me gustan las pupusas Y tomarme una taza de café A mí me gustan de queso revueltas O de chicharrón Vaya, gozando la chuchaca Pura uva, mami Más bien una taza de café Dale, dale, кто ya Dale, dale, dale Te imagino una taz ちょっと a chiopo Más bien Tengo un corazón Mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón Que madrugado te quita Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Bocado en ti Un pez Para bordar de coraje tu cintura Y hacer siluetas de amor Paco la luna Oh, saciar esta locura Bocado en ti 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 Yo tengo un amigo que despiste en la mañana A toda la gente de mi lindo Salvador Yo tengo un amigo que despiste en la mañana A toda la gente de mi lindo Salvador Viene muy contento para su programa Todos los oyentes le comienzan a llamar Viene muy contento para su programa Todos los oyentes le comienzan a llamar Primo Chomo Salude a mi mamá Primo Chomo Salude a mi Juanita Primo Chomo Salude a mi papá Primo Chomo Salude a mi sobrino Primo Chomo Salude a mi mujer Primo Chomo Salude a mi Rosita Primo Chomo Yo quiero una canción Primo Chomo El grupo cuando tú solo y no te canta Original Tiene muy contento para su programa Con su guitarrita que se pone a cantar Tiene muy contento para su programa Con su guitarrita que se pone a cantar Suena la chatona, suena la trompeta Y un paquete chiste que les va a contar Suena la chatona, suena la trompeta Y un paquete chiste que les va a contar Saludeme a mi tía, salude a mi mamá, salude a mi Juanita, salude a mi papá, salude a mi sobrino, salude a mi mujer, salude a mi arrocita, yo quiero una canción Saludeme a mi tía, salude a mi mamá, salude a mi mamá, salude a mi papá, salude a mi sobrino, 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 salude a mi papá, 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 mi corazón, para gozarla yo necesito, una mujer que tenga sabor, cuando todos bailan en la vida, hace poco le pone sabor, porque bailando se olvidan las brechas, la cumbia que les traigo yo, las mujeres mueven la cintura, y los hombres si tienen sabor, a los pasos de cumbia sabrosa, el suene que se den la corte, ven y salvador, para Colombia. Y como dice, barrio santo mayor, original. D-D-D-J, alza. Cuando todos bailan en la vida, hace poco le pone sabor, porque bailando se olvidan las brechas, con la cumbia que les traigo yo, las mujeres mueven la cintura, y los hombres si tienen sabor, al contraste la cumbia sabrosa, se den que se den la corte. Música Música Yo quiero gozar, yo quiero bailar en las playas lindas del Salvador, yo quiero gozar, yo quiero bailar en las playas lindas del Salvador, si me voy para Vos Blancos, me voy para el Espino, me voy para la Puntilla, me voy para el Mahaguan, la voy para el Cuco, San Marcelino, a la Barra de Santiago, y para Moscú. Música Y el hombre corredor, el de la Corrión. Música Música ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!